Mi gallito Bernabé a las seis se levantó Mi gallito Bernabé a las seis se levantó Y con su fuerte cantito a toditos despertó Y con su fuerte cantito a toditos despertó Mi gallito madrugó La vaquita dijo ¡Uy! el cerdito ¡Ay! 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 La vaquita dijo ¡Uy! el cerdito ¡Ay! 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 El gatito hizo ¡Miau! el perrito ¡Uy! ¡Uy! El gatito hizo ¡Miau! el perrito ¡Uy! 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 La ovejita me-me-me y el aslito rebuznó La ovejita me-me-me y el aslito rebuznó El patico cua-cua-cua y el caballo relinchó El patico cua-cua-cua y el caballo relinchó El cabrito bebebe, la gallina jo-jo-jo-jo La gallina jo-jo-jo la vejita La paloma, la abejita La paloma, el pollito y el pavo El pollito y el pavo Los Rock Kids